Que se llama de abelido Vitorino, a la jura de la bandera de muchacho, se da bien con los amigos. Acarede tiene un nuevo que se llama, que se llama de abelido Vitorino, a la jura de la bandera de muchacho, se da bien con los amigos. Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, te propaga la alegría y cosas bien. Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, ¡eh Macarena! Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, te propaga la alegría y cosas bien. Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, ¡eh Macarena! Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, te propaga la alegría y cosas bien. Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, ¡eh Macarena! Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, te propaga la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, ¡eh Macarena! Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, te propaga la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, ¡eh Macarena! Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, te propaga la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, te propaga la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, te propaga la alegría y cosas buenas.